Música 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 Bien Afuera, afuera Música Música Vamos a ir con una suga en 0.24. ¡Vamos por atrás! ¡Vamos por atrás! ¡Vamos! 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 ¡Bien colorado! ¡Bien colorado! ¡Bien de acuerdo! ¡Bien colorado! ¡Bamos, tirezas approval! ¡Buen colorado! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Google No, y voy a estar por mi casa después de las 7 de la tarde, te aviso Dale, a cualquier hora, después de las 7 a cualquier hora Dale, ok Dale, no hay problema, está bien Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale ¡Gracias! 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 ¡IQUIERDA! ¡IQUIERDA! ¡ifierda! ¡Este! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dado vuelta! ¡Dado vuelta! ¡Dado vuelta! ¡Pero! ¡Mirando el frente! ¡Dada vuelta! ¡Gracias! 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 No, número 12 está en penal, señor ¡Está sobre el niño! ¡Gracias! 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 A la garde... ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 3 minutos y nos movemos. Gracias. 2 minutos y nos movemos. 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 ¡Fuera! 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 ¡Pedro! 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 ¡Ped ¡Saltante Vicente! ¡Saltante adelante! ¡530, Blanco! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Azul, azul! ¡Arriba, Arriba! ¡Arriba! ¡Derecho, derecho! ¡Derecho! ¡Eeeey! ¡Faz! 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 ¡Esta vez! ¡Jale Colorado! ¡Jale Colorado! ¡Maxi! ¡Maxi! ¡Más allá! ¡Gaby! ¡La pasada Gaby! ¡La pasada! ¡Machon 9! ¡Machon 9! ¡Machon 9! ¡Machon 9! ¡Machon 9! ¡A la pared, a la pared, a la pared! ¡Vale, Tequi! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Bien, Tequi! ¡Bien, Tequi! ¡La otra salida, los dos! ¡Vamos! ¡Que no se nos caigan para la salida! ¡Vamos, y... ¡Vamos! ¡Vamos, y... ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, vamos... ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos la recepción mirando la pelota! ¡Vamos! 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 ¡Gaby! ¡Gaby! ¡A dónde, César! ¡Aca! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ven para adelante! ¡Ven para adelante! ¡Ven para adelante! ¡Vauti! ¡Vauti! ¡Cabro! ¡Va! 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 ¡Va ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! Esa es la izquierda... Cuidada, cuida, cuida... 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 Fuerte arriba, fuerte arriba... ¡Huy bien! ¡Huy bien! Tranquilo... Tranquilo, todo lado... No, no, tranquilo... ¡Fuero! ¡Suscríbete! Siete, cuatro, con Rosado cinco, ocho, nueve, uno ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a salir ahora, ruso! ¡Suscríbete! ¡Dale! 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 ¡Vamos a salir ahora, ruso! ¡Dale, dale! Gracias. 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 ¿Cuánto? ¿Completo? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¡Levanten el rodón! ¡Yo! ¡Salta el tornaí! ¡Yo! ¡Va el tornaí! ¡Sí! 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 ¡Ojos negros! ¡7, 4, 5, 8, 9, 1! ¡Listo! ¡Listo! ¡Bien! 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 ¡ МУЗЫКАEDO! ¡ª! ¡Bien! 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 ¡Sigue! ¡Que se apure! ¡P bringen! ¡Indirión! ¡Bien! ¡Bien! ¡ 먹 une! ¡Sκεiniz! ¡Comcepté! ¡Über! ¡Vamos! 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 ¡Ponel! 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 ¡Ponel, hay que correr! ¡ Gallery! ¡Dale conmigo! ¡Dale, dale! ¡Eh! ¡Eh! ¡Seguí! ¡Seguí jugando! ¡Seguí! ¡Dale! 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 Cachados, cachados. Carguemos, carguemos. ¿Dónde vamos? Carlos, Carlos, arriba Carlos, Carlos, estiéramos Carlos, responsables y ¡Bajá un poco, Nico! ¡Bajen, bajen rápido! ¡Bajen! ¡Tonga con la mano! ¡Tonga! ¡Juguemos con la mano! ¡Juguemos! ¡No nos desprendamos de la pelota! ¡LS, curia! ¡Pagetoría! Mal decía las... ¡Ali de Huynor, 10 por la mafia! ¡Vantá! ¡Vantá! ¡Bajó! ¡Vantá! ¡Seguimos! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Arrib ¡Dale! 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 ¡Torquista! ¡Vamos! ¡Gracias! ahora tranquilos en la salida ¡por favor! ¡¿Fuera fuera! ¡Fuera! ¡Fuera fuera! ¡Fuera fuera! ¡Fuera fuera!! ¡Gracias!